Pues buenos días chicos y chicas, soy Rael Ruano y estáis viendo el canal de Crazy Crespo Hoy quería traer algo distinto porque ya va siendo hora de que sacáramos un vídeo de algún vuelito nuevo que hemos tenido, algún vuelo nuevo, un vuelo real que no se ha simulado Y aquí he venido, ya está, yo estoy a punto de caer, ojalá que ya no me quede poquito para la licencia de piloto Y vamos a hacer un vuelito Aquí estoy a Salvador, por lo cual están a mi instrucción por ahí, estamos aquí en Murcia, en el aeródromo de Totana Pues vamos a ver dónde estamos, qué tal sitio hoy, sabes, me va a tocar aparcar a mí No me voy a hacer y aparcar a mí Pues, creo que el señor Salvador está dándose un ruido con el Sky Ranger Luego voy a intentar, voy a intentar que se lo deje volar O está haciendo ahí unos circuitos con el aeródromo Ahí está el final Porque el hangar está ahí Vale, perfecto Venga, el freno puerto, el embusco de la puerta, más método, ponlo hasta abajo Eso es bajar todo, vale, ya El cerro de viento, apuesto, punto, se sube arriba Bomba, bomba y misión Bomba y misión, sube Exacto Él es el libre No hay nadie Gracias atrás Pues nada, recuerdo Pues el botón Ahora te da potencia Y a 70 o 80 Arranca Arranca, centrada Potencia, la vuelta Lle No hay nadie Está en la hija de esta derecha lendingista Paranaca Isla De 70 y 80 Suave Arranca Abragón local Bruffy Vamos Bye De Me Gracias por ver el video 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 Y yo me voy a desayunar Gracias por ver el video